Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Nieves Y en este vídeo vengo a hablaros de mi experiencia viviendo en un internado en Inglaterra Yo me fui básicamente en segunda edad con 13 años y volví con 14 Así que sin nada más que decir, os dejo con el vídeo Primero de todo os vengo a hablar de por qué me fui a Inglaterra Básicamente las navidades justo antes de yo irme Les dije a mis padres que eso que me apetecía irme No sabía cómo porque yo no sabía que esto se podía hacer ni nada Y les dije que quería irme Entonces mis padres se pusieron a buscar agencias y tal Y de conocido a conocido llegamos a una agencia que habían ido unos conocidos nuestros Con los que habían ido Inglaterra Y pues ellos se encargaron de todo el papeleo, de buscarme el cole, de hablar con el cole y tal Y yo en julio, sí en julio, fui a ver el colegio con mi madre y con mi tío Fuimos y eso, me compré los uniformes, vimos el cole, me apunté a las asignaturas Vi al internado, hablé con chicas que estaban allí y tal Yo creo que eso lo hace casi todo el mundo Y llego a septiembre Os voy a dejar unas fotos mías por aquí con el uniforme en septiembre En plan, creo que en verano cuando me lo probé Os dejo por aquí fotos Básicamente como veis esta es la blazer que yo llevaba Que me la pondría ahora mismo, pero es que no me cabe, yo creía que era más grande Pero porque la recuerdo con 13 años y claro, no es igual Eso sí, y aquí lleva el logo del cole Que veis que ahí tiene una bandita azul Y es porque eso es la casa a la que pertenece cada alumno Cuando tú llegas, ellos, el colegio te asigna una casa Y esa es a la que tú perteneces Y en esa casa hay como gente de todos los cursos Y son como las tutorías Pero están, en vez de divididas en clases, con tu clase Están por conjuntos de, por ejemplo 100 personas de year 8 100 del year 9 Y así, porque hay muchísimos alumnos Entonces eso es básicamente las casas Voy a hablaros un poco del día que yo llegué y tal Bueno, yo cuando llegué me dio muchísima pena Fue uno de los momentos yo creo que más me costó Así, entre comillas Porque... Y bueno, fue el momento en el que me tuve que despedir a mi madre A ver si encuentro una foto y os la dejo por aquí Porque ese fue, sí que fue un drama, la verdad Yo hice de todo un drama Y me despedí de mi madre y me quedé allí Yo ahí me tocó la habitación con una española Dos inglesas y una china Así que eso, pues súper bien Eran niños de mi edad, un año menos Nos llevábamos muy bien Y luego ahí era que ya conocías a alguien antes de entrar en el cole Así que yo hice como mucha bandita con una española y con la chinita Y llegó el primer día de cole El primer día de cole, o sea, básicamente como creo que nos asociaron a una persona que nos iba a acompañar Y así todo el tiempo Y sí, o sea, sin más Ya está El cole es impresionante Os dejo una foto por aquí También os dejo, espera Os dejo una por aquí del cole Y ahora os dejo otra del internado Que es esta de aquí O sea, los dos son una pasada Típicos ingleses Son públicos O sea, tú de colegio no pagas nada Lo único que pagas es de internado Cuanto al nivel del colegio Los niveles de colegio en Inglaterra no tienen nada que ver con un colegio español Yo creo que la educación española está bastante por encima en cuanto a nivel de matemáticas y demás Que es con respecto, por ejemplo, a Inglaterra Que es lo que yo he vivido Yo en year 9 estaba aprendiendo a multiplicar Sí que es verdad que luego cuando tú pasas a year 10 y year 11 Te preparan para los GCSEs Que son como los exámenes finales de cuartola ESO Que tú ahí ya decides si dejas el cole o si te metes a los day levels Para hacer universidad Porque en Inglaterra lo normal no es hacer universidad O sea, no es hacer universidad Como es en España En España es Terminas bachillerato Universidad Allí no O sea, allí Hay gente que va Hay gente que no Porque la universidad es cara O sea, cuesta mucho dinero Y no todo el mundo puede permitírselo Entonces mucha gente se queda en su pueblo Trabajando en la tienda de sus padres Y así O sea, yo en Inglaterra por lo menos que es lo que yo viví El nivel es muy bajo Muy por debajo del nivel de Que por ejemplo estaban dando mis compañeros en España O sea, nada que vieron También tengo que decir que si os preguntáis Que si luego al volverme costó No, porque yo la verdad soy una persona que Se acopla muy bien otra vez a todo Y rápidamente lo pillé todo Y no tuve ningún problema para reincorporarme en tercero Y a eso habiéndome perdido un curso O sea, cero problemas Una cosa de la que le da muchísima importancia Es el deporte Yo pertenecí a dos equipos Que es el de cross country Y el de netball El de cross country es como Es correr pero por el campo O sea, tú vas corriendo Por el campo y hay carreras Te van llevando a sitios Y así te llevan a competiciones El propio colegio te lleva Coge las mejores de cada curso Y las lleva A mí me cogieron, o sea, impresionantemente Que yo pues nunca he destacado así por correr ni nada Pero bueno, no sé Allí como que los españoles destacábamos mucho en deportes Luego también jugaba partidos de netball Que el netball es como un baloncesto Pero para chicas Que bueno, la verdad es que está un poco mal Pero es lo que tienen allí Es el netball Y yo jugaba de gol No me acuerdo cómo se llamaba Jugaba de las chicas que tiraba a canasta Y eso, por las tardes tú tenías el club al que ibas Y luego también tenías partidos contra otros coles Y así molaba mucho Hacían como liguillas Vale, la comida en Inglaterra Eso sí O sea, yo fatal Volví Siempre soy una chica muy delgadita Y como ya veis Cuando me fui en las primeras fotos Estaba súper delgadita Pero sí que es verdad Que cuando volví Volvía un poquito con la cara más hinchada También había crecido más Con más granitos Por todo el chocolate que comía O sea, comía muy mal Porque yo me iba al pueblo por las tardes Me compraba mis patatas Mi chocolate Y sin preocuparme para nada Obviamente Y eso para nada es un inconveniente Pero sí que es verdad Que la comida en el propio internado No era No era mucha calidad Tampoco puedes pedir mucho la verdad Pero No era mucha calidad Yo lo que hacía era Me cogía mis bollos de pan Y con aceite congelado Porque ellos congelan el aceite Me echaba en el pan así Un poco de aceite Y me lo comía Eso sí, de los desayunos O sea, cero quejas Eran Yo me ponía unas tostadas Con bacon Bocadillos de bacon Gofres Creus O sea, comía basura Pero que estaba buenísima Porque eso sí que es verdad Que lo hacen buenísimo En cuanto a cuánto vine yo a España En Inglaterra por ejemplo Es muy diferente a la gente que yo conozco Que se ha ido a Estados Unidos En Inglaterra las vacaciones Son cada mes y medio Entonces yo cada mes y medio Junto con todos los españoles Nos veníamos Viajábamos solos con Iberia Porque por esa época Que es 2015-2016 Las mayores de 12 años Podían viajar solos Entonces yo Viajábamos todos juntos Y viajábamos a España Pero sí que es verdad Que ahora no estoy muy segura Y si eso todavía se puede Así que tampoco voy a decir nada por eso Pero viajábamos solos O sea, el año en sí Estuvo muy guay Porque al final Eso, no tienes muchas cosas Que estudiar ni nada Porque segundo a la vez Es un curso muy fácil Como te vayas en cuarto Ya es un poquito más difícil La verdad más duro Pero el año que yo me fui Segundo Es un año muy fácil Con cero preocupaciones Y nada Entonces yo por las tardes Me dedicaba a jugar al billar A ver la tele A jugar Algo en el internado Porque al final Había tanta gente Que siempre tenías Alguien con quien Con quien hacer cosas Pero el internado Sí que te obligaba A tener una hora de estudio En función de tu curso Tenías más o menos tiempo Y era obligatorio Hasta todo el mundo Nos reunimos juntos En una sala Y ahí estudiábamos En cuanto a gente española Que es una cosa Que a la gente Le preocupa mucho En mi internado El año que yo fui Éramos dos chicas españolas Y luego otra Que había más mayor Y chicos No sé si eran cuatro o cinco Pero al final Nosotras pusimos La regla de hablar en inglés Porque si no Básicamente no aprendes nada Como te pongas con españoles Solo estés con españoles Y si estáis hablando en español No vas a mejorar nada O sea, vas a aprender Porque al fin y al cabo Tienes que aprender Sí o sí Porque no te queda otra Pero no vas a aprender tanto Como si estuvieras solo con ingleses Entonces por eso para mí Es bueno O que no ten relaciones Tanto con los españoles O que entre vosotros Os obliguéis a hablar en inglés Que es lo que hicimos nosotras En conjunto Mi año como ya digo Fue un año muy bueno Que sí que es verdad Que tuvo momentos más durillos Porque bueno Casi al final de curso Yo tuve un problema Con... Tuvo un problemilla Y me costó un poquito Superarlo Pero me hice O sea, muy rápido Como que hice un grupillo De amigas inglesas Y me ayudaron un montón Entonces Rápidamente Lo... O sea, lo super sin problema Y no... A día de hoy Lo recuerdo súper bien Y me hice amigas inglesas Muy guays Y mejoré un montón En ese último tiempo Mi inglés La verdad Porque hasta entonces Había hablado O sea, hablaba genial Y demás Pero en ese momento Aproveché muchísimo más La verdad El último mes de Inglaterra Lo que ellos hacen Es que empiezas ya El siguiente curso Para que tú te vayas preparando Para el curso siguiente Entonces yo empecé Year 10 Y ya te cambiaron un poco Las clases Los profes y tal Pero... Pero esto Tú también Ibas viendo Cómo era el siguiente curso Cómo te lo tenías que preparar Y me parecía Una idea Excelente Que yo de ser único O sea, en España Nunca he visto que salga eso Porque no da tiempo al final Pero allí se hace Porque tienes todo julio Yo me volví el 20 de julio Y justo una semana Antes de volverme Tuve la Cyber Cup Que de eso Sí que tengo fotos Quiero recordar Y es básicamente A mí me cogieron Para hacer tenis Que ya ves tú No he jugado yo tenis En la vida Pero allí pues No había nadie que jugara Yo había jugado eso Un par de veces Pero no mucho Y me cogieron Y una competición de deportes Con un montón de coles En un sitio súper grande Que te maquillan Hay un montón de De crete diferentes carreras Y tal Y me moló mucho Así que fue la época En la que yo estaba Un poquillo así Más tristona Pero mi madre y mi hermana Vinieron Porque mi hermana Se iba a venir Al año siguiente Pero no a mi cole Fue a otro Entonces vinieron a por mí Y nos fuimos juntos Un fin de a ver el cole De mi hermana Y tal Con mi tío y mi madre Así que Sí que es verdad Que al despedirte Luego te cuesta Igual Lo mejor es que no vengan a verte Pero a mí O sea, cuando tú estás allí No puedes evitar Que tus padres van a Inglaterra Decirles que vengan O sea Porque te da como mucha pena Únicamente creo que Eso es todo Si tenéis alguna duda Sobre algo o tal Me podéis escribir a mi Instagram Que es Nieves Quevedo Sobre agencia Alguna pregunta que os quede Cualquier cosa Mi Instagram Que os lo dejo por aquí Me escribís Y os respondo No es un problema Que si os ha gustado el vídeo Os suscribáis Si sois nuevos Y nunca habéis visto Que le deis a like Para ver que os ha gustado Que si tenéis más dudas Sobre esto Eso me las dejéis abajo O por Instagram E intentaré hacer otro vídeo O respondiendo las preguntas O lo que sea Espero que os haya gustado Un montón Que os hayáis informado Un poquito más Y que espero que nos veamos En el próximo vídeo Así que Hasta la próxima ¡Gracias!